¿Cómo consultar la auditoría de un funcionario? Ubicados en el módulo administrativo, seleccionaremos el menú Establecimiento. En la opción Usuarios, Gestión de Usuarios. En el lado derecho de cada uno de los funcionarios, encontraremos el botón Opciones. Entre el listado de las opciones, encontraremos Actividad, Auditoría. Aquí encontraremos el registro de actividades del funcionario, la fecha, la descripción y la dirección IP. Vamos a encontrar también una pestañita en Fecha y Hora que nos permite buscar o filtrar en una fecha específica. Seleccioné desde el primero de mayo hasta el 19 de mayo y estas han sido las actividades que ha realizado el usuario en su módulo. Vamos a encontrar también un filtro que nos permite una búsqueda mediante un texto, en el cual puedo escribir una palabra o una frase que nos permitirá realizar ese filtro. La palabra que he digitado me la selecciona en un color diferente, resaltando en qué fecha y en qué hora registré esa actividad con esa palabra. ¡Gracias!